Música ... ¡Los vamos a subir! No hombre, ay no era... Que no! Ay por allá, ay ¿vos no le explicas? Por andar meto videos no era? Mira el otro, mira el otro No, no. Ay no hombre que no dios talleres No hombre no podás Ay yo bro diles mecánico Diles mecánico Dímelo, dímelo, dímelo Ey yo bro, dile mecánico, dile mecánico Prendelo, prendelo Mecánico, que andamos activos en el DMV Chame el fojo Se lo yo Ey yo bro, dile mecánico, que andamos vacilando aquí en la usa 503 loco que viva las pupus Esto es pa' que lo mueva sin excusa De arriba para abajo como en la montaña rusa Yo salí con el mecánico en el DMV En busca de una baby de culo, flocar y beat Que lo mueva hasta abajo, sí o sí Esto se hizo pa' las nenas de Miami, esta DC Yo salí con el mecánico en el DMV En busca de una baby de culo, flocar y beat Que lo mueva hasta abajo, sí o sí Esto se hizo pa' las nenas de Miami, esta DC Inicié en el New York y fue reconocido en el DMV Y ahora me comentan hasta la gente de Haití Me saludan, piden fotos cuando me ven por ahí Dice mecánico, cuando viene a mi país Azul y blanco es mi nación, lo llevo en el corazón 503 y un saludo a producción Dile al faro que los eres nos prestamos atención Y yo ando con el mecánico y la movie siempre en gong Me saludan desde España como yo me estoy moviendo Me mandan mensajes con mi idioma que no entiendo Hasta los árabes ya me están conociendo Y los videos en la India ya se están reproduciendo Salí con el traje y con el soso, va pa' abajo y catalítico Si miro paqueado es emojoso O yo me siento maravilloso Salgo en la radio y a veces pienso que ya soy famoso Yo salí con el mecánico en el DMV He buscado una baby de culo, flow, caribí Que lo mueva hasta abajo Si o si esto se hizo pa' las nenas de Miami Y yo ando con el mecánico en el DMV He buscado una baby de culo, flow, caribí Que lo mueva hasta abajo Si o si esto se hizo pa' las nenas de Miami Y ahora me miran de Europa y de otro continente Aún no soy mundial pero voy a cruzar el puente Este loco otro level es lo que dice la gente Y el que antes criticaba ahora de mí está pendiente Hoy lo decí que eres lo caro andan pegado Al nombre del mecánico Ahora suena por todos lados Con los árabes ya estamos conectados Y este tema con el yoga que se va a regar por todo el estado De Virginia hasta Maryland de allí para DC Mora Sansa Miguel ya mimo sonando por ahí Esto es lo mío esto es lo que yo escogí Que vive el pulgarcito en donde fue que yo nací De Virginia hasta Maryland de allí para DC Mora Sansa Miguel ya mimo sonando por ahí Esto es lo mío esto es lo que yo escogí Que vive el pulgarcito de donde fue que yo nací Yo salí con el mecánico en el DMV He buscado una baby de culo, flow, caribí Que lo mueva hasta abajo Si o si esto se hizo pa' las nenas de Miami He buscado una baby de culo, flow, caribí Que lo mueva hasta abajo Si o si esto se hizo pa' las nenas de Miami Hasta DC Don Cash En los controles El joven y el mecánico El mecánico 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 Que vive El Salvador Tico se nos trae en la casa Para los mecánicos del DMV Y del mundo Tico se nos trae en la casa Tico se nos trae en la casa Tico se nos trae en la casa Tico se nos trae en la casa